Música Música Ahora no hay estrellas en mi camino, en mi plaza y en mi cama. Mi alma y nunca pudiste limpiarme, pero hoy vive en mis sueños y los amores para no rompernos. Música 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 Pagajoso, lo mató, venía, lloró Pagajoso, lo mató Pagajoso, lo mató Pagajoso, lo mató Pagajoso, lo mató ¡Gracias! 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 ¡Gracias!